Es bueno hacer esta aclaración, a los fines de no llevar confusión a nadie. La idea fue enviar un protocolo a todos los establecimientos educativos para que lo vayan analizando y luego nosotros ir reuniéndonos con todos ellos para discutir alternativas, ver propuestas, porque es importante tanto escuchar a los docentes, a los padres, como así también a los alumnos, para ver cómo podemos encargar esto de acá al futuro. Siempre, como bien dice el protocolo, sujeto a la situación sanitaria que se encuentra en la provincia en ese momento. Pero reitero, no están autorizadas al día de hoy las elecciones. Nosotros seguramente ya la semana que viene vamos a empezar a generar reuniones con todo el ámbito educativo, con los padres, a los fines de escuchar la propuesta que ellos tengan. Nosotros todo lo que hacemos desde el ente es consensuado con cada uno de los integrantes. Entonces, este protocolo es una idea madre que se va a ir desarrollando con el correr de los días y viendo las opiniones que ellos tengan. Había distintas alternativas para la elección de las representantes que podía ser en los establecimientos educativos con acuerdo del Ministerio de Educación de forma virtual, que también podían hacerlo, y evaluar la posibilidad de hacerlos en lugares privados que, como siempre, algunos establecimientos ellos elegían y podían realizar ahí los eventos. Pero reitero, todo sujeto a la situación que nos encontremos en ese momento. Al día de hoy no están autorizados. Hemos hablado también con los empresarios privados, hemos hablado con el Ministerio de Educación, con la policía, porque es un trabajo que va a llevar tiempo, no puede ser de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en eso porque así el gobernador también quiere darles la posibilidad a los chicos de que tengan su momento, como es de todos los quinto años, a pesar de que el año pasado no lo pudieron vivir.